Empaque de las cabezas dañadas Anillos rotos Pistones hundidos Mucho knock ¡Se murió! Consumo de aceite ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? Eso es asombroso, ¿verdad? Dicen por ahí que reventar un motor de Subaru es tan común como que se rompe un diferencial de un Evolution ¿Por qué los motores de Subaru tienen tanta mala fama? Esto lo vamos a ver en este video ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? ¡Feliz día! Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es motores de Subaru Se daña con facilidad la mala fama que tienen Quédense para que discutamos este tema Yo soy el chamo Tuning y esto es Tuner Garage Subaru Legendario Subaru Muy conocido por competencias de radio El legendario Block Ice Que a la gente le gusta mucho Pero en este video vamos a hablar es de su motor Yo sé que también hubo problemas con las transmisiones Más que nada del 2002 al 2003 Que le dicen transmisión de vidrio a las del WRX Pero después sacaron unas mejoradas después del 2004 Más adelante Las veces que te hizo muy bueno Entonces no vamos a estar hablando de las transmisiones en este video Vamos a enfocarnos en lo que es sus motores El legendario motor Boxer de Subaru Hablemos especialmente de lo que es la serie EJ Que es la más conocida de Subaru Porque salió desde 1989 hasta el 2020 Siguen usando esa versión Sí, por ahí algunos dirán que en el 2015 El WRX vino con una nueva serie Y también las camionetas, las SUVs Con la serie FA Lo que es FA-20 FA-16 Creo que también salió Pero eso No vamos a hablar de eso Porque ya es otro tema Así que Puede que lo dejemos para otro video El motor EJ Vino 4 cilindros Boxer 16 válvulas En algunos casos vino doble árbol de leva Dos por cada cabeza Y también vino la configuración Single cam O un solo árbol de leva Pero serían dos Porque uno usa uno en cada cabeza También vino NA Como vino Turbo Vino desde 96 piches caballos Y también la configuración Que llegó a tener hasta 320 caballos En el mejor El STI El EJ 25 O también como muchos conocedores De Subaru Lo conocen El EJ 257 Sí, sé que tuvo mucha fama En el rally Muchas victorias En el WRC Y también por ahí dirán Chamo Pero tú eres subarero En parte ¿A ti te gustan los Subarus? Sí Yo tuve un STI Me gustó mucho Y la otra vez Hicimos una comparación De qué prefería yo Entre Evo y Subaru Y yo me inclino por el Subaru Me gusta más el Subaru Pero en este video No, en este video Vengo a darle plomo Ya, 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 ya muerto Por favor No, no, no Suéntenme Pero antes de darle plomo Voy a darle un poco De beneficio al Subaru Voy a darle un poquito De flores al Subaru Y parte buena Y parte buena Su diseño El diseño tipo Boxer Que trae dos cilindros De un lado Y dos cilindros Hacia el otro Le da una característica Muy buena Que es balance de peso Y centro de gravedad Muy bajo Eso es buenísimo Te da una estabilidad genial Y el Subaru Te da ese beneficio También Por su diseño Del motor Viene el header Hecho desigual En las distancias De la salida De un escape Y al otro Siempre uno va a ser más largo El otro más corto Y va hacia la parte de atrás Del carro Y esto hace Ese legendario sonido Que a la gente le encanta El característico sonido Del motor De Subaru Pero También Hay que destacar Que como ya lo dije El sonido lo hace Es el diseño desigual Del header Y Venden Header Desigual O unigual Como le dicen Que son para Motores Honda Y hacen que los Honda Suenen Como el Subaru Pero bueno señores Ya después de haber lavado Un poquito el Subaru Vamos a la realidad A la realidad De su motor Y aquí Puede desmentirme Cualquiera Que haya tenido un Subaru O cualquiera Que haya tenido Amigos de Subaru O cualquiera Que esté En un grupito De Subaru Puede decirme ¿Quién de ellos No ha sufrido De que se parten Los pistones El anillo Se pega Se le queman Los empaques De la cabeza Le da falla En la lubricación Y le da golpe De biela Sufren de knock Así es Ahí me han llegado Motores salidos De la agencia Que no tienen Dos mil kilómetros Y se fundieron Sin modificarlos Sin hacerles nada Salido de la agencia Con solamente Ponerle la gasolina De Panamá Que están muertos Que para descansar Ya está Muerto Quedan Derretidos Los pistones ¿Y por qué pasa Todo esto? Todos estos problemas Que tiene el Subaru Vamos por partes Primero empecemos Por el bloque El bloque Del Subaru Es bastante débil En la parte Lo que es Un cilindro Las camisas Como también le dicen ¿Por qué? Primero que nada Hay unos motores Que son Open Deck ¿Qué se refiere Con Open Deck? Cuando vemos Los cilindros Vemos un espacio Alrededor del cilindro Para que pase El agua Ese espacio Está abierto Muy diferente Como por ejemplo Al bloque De mi Nissan GTR 35 Que es todo cerrado Y tiene unos agujeros Para que pase El flujo de agua El flujo de Kulant Para poder Refrigerar el motor No, ese es completamente Abierto Eso lo vuelve Más débil Y hay algunos Como el STI Que son Semi-Closed Deck Y tienen como unos puentes Que ayudan a darle Un poco más de rigidez Pero igual No son Muy resistentes Y algunos dirán Ah, pero el Honda También es así El Honda El motor K20 Por ejemplo Los han puesto arriba De 500 caballos Sin modificarle Absolutamente Nada al bloque Nada a las bielas Con las bielas originales Pistones originales Que han llevado 500 caballos Intenten hacer eso En un motor de Subaru Y vean Lo que va a pasar La verdad No aguanta Incluso Yo he tenido Personalmente En mi taller Problemas Con Subaru Que le intentan Poner camisas Forjadas Y es Tan delicado El bloque Que muchas veces No queda bien Y lo hice Aquí en Panamá No funcionó A mis clientes Yo les digo Les recomiendo Si quieren hacer eso Mejor Compren un bloque afuera Lo mandan a hacer Un machine show afuera Que tenga herramientas Especializadas Para Subaru Porque es Tiene muy Mucho margen de error Puede quedar mal Y te queda pasando Agua De un lado a otro Te puede romper Una galería De presión de aceite Entonces la presión de aceite No te sube Y no No es bueno No tiene muy buena fuerza En verdad El bloque Es uno de los puntos Débiles Del Subaru Empaques de cabezas Empaques de culata O head gasket Como le dicen En inglés Esto es un problema Que viene desde hace rato Como les dije El motor de foto Es producido desde 1989 Y trajo Un defecto En lo que es Los empaques Ya con el tiempo Intentaron arreglarlo Después de 1999 Al fabricar Los empaques Ya de lata Con un compuesto Mucho más resistente Pero De vez en cuando Por ahí Igual Hay sus Detalles Sus problemas Sus dolores de cabeza Con lo que son Los empaques De la culata Que En verdad Se van fácilmente Y más Por supuesto Cuando le meten Presión de turbo Y le suben Las libras A más de lo que viene De fábrica Es un punto De vida De ellos Muchos problemas Con los empaques Con la selección De los materiales Con lo que hacen Los empaques Pero es algo Que se puede Corregir Son cosas Que la agencia Puede llamar A sus clientes Y decirle Hey Hay un recall De esto Tráiganmelo Como por ejemplo El Focus RS Que también Tuvo ese problema Y un recall Lo mejoraron Mejoraron los empaques Los cambiaron Y nada Súper Súper grave Pero Cambiar los empaques De las dos cabezas De un motor De Subaru En verdad No es Que lo puedes hacer Con el bloque puesto No Para Subaru A todo Tienes que bajar El motor Entonces Si termina siendo Un poco Fastidioso Este detalle Fallas En la presión De aceite Para mi El talón De Aquiles De los Subarus Recuerden que Todos los motores Trabajan Primero Llevando el aceite Hacia los casquillos O los Beatings De el cigüeñal Y luego Pasa el aceite A los Beatings O los casquillos De las bielas Es decir Que cuando hay una baja De presión Lo primero Que va a sufrir Las bielas Ok Esto es en todos los motores Pero El Subaru Por su diseño De que Los pistones Van en contra Cuando sufre De knock Esto le hace Una contrapresión Al otro lado Y El motor De Subaru Cuando Esta pequeña Película de aceite Falla un poquito De una vez Se te van las bielas No es como un motor De onda Que el motor De onda Disculpe que lo compare Con el onda Pero es el El motor de onda Lo puedes llevar Con bajo aceite Y El Dura Funciona El carro De mi esposa Tuvo un golpe de biela Y duró dos años Con el golpe de biela Y vendía el carro Con el golpe de biela Y simplemente Lo que hacía Es que le echaba más aceite Cuando empezaba a sonar El golpe de biela Ya sabía Ey Le falta aceite Vamos a echarle más La falta de respeto Abunda por aquí Así funciona El Subaru No Entonces aparte Es un motor turbo Los motores turbo Generalmente Tienden a consumir Un poco de aceite Porque el aceite Pasa por el turbo caliente A veces se consume un poco Y que si el turbo Pasa el aceite Es como cuando Quitan un piping Del trotter La manguera del trotter Y ven un poquito De aceite Hacia el motor Eso es cuestión De motores turbo Puede por sus presiones Que sube la presión Y entonces La PCB devuelve Los aceites O simple Consume aceite Y el Subaru Donde le falta Un poquito de aceite Donde le falta Un poquito de lubricación Empieza a tocarte la puerta Y me dañe Bájame de nuevo Y repárame otra vez Me duele Ay no me duele Me quema Me lastima Y ya que hemos entrado Un poco En temas De lo que es Los problemas Del motor de Subaru Ya entienden Por qué un motor de Subaru Se puede ir A la misma Sin haberlo Modificado Imagínense Cuando los modifiquen Y empiezan a jugar Con ellos Más rápido Se puede Ir a la Ojo No estoy diciendo Que el mecánico Lo armó mal O siempre dicen Que el tuner Porque nunca es El problema Nunca es el mecánico Siempre es el tuner Pero Pero pasa Lamentablemente Los que andan Con Subaru Saben Que siempre deben Tener un motor De repuesto Cuando los están Modificando Porque es Algo completamente Normal Y común Que un motor de Subaru De problemas Ya valió Madres Y Entonces No se puede armar Un motor de Subaru Modificado Sacarle muchos caballos Y que sea confiable Si Se puede Por supuesto Que hay maneras De armar Un motor de Subaru Con muchos caballos Bien modificado Y que sea confiable Pero Ahí es donde viene El detalle Te va a salir Mucho más caro Que armar Cualquier Otro carro Por ejemplo El motor de Subaru Tienes que meterle Bomba de aceite Nueva Siempre Bomba nueva Cada vez que vayas A hacerle Algo al motor Un refresh Una cosita Bomba nueva Es lo mejor que puedes hacer Bueno no estoy exagerando Obvio Pero es Básicamente Así es que tienes que pensar Cuando vas a armar Un motor de Subaru Mete todo nuevo Mete todo de nuevo Marca Mete todo caro En cambio Por ejemplo Si quieres armar Un motor De 500 caballos Que no joda Armas un K20 Z3 Le pones una bomba De K20 Type-P No es cara Y Ya Un buen kit de turbo Y tienes un motor Que te puede aguantar 500 caballos Para armar un motor De 500 caballos De Subaru Todo nuevo Todo caro Siempre pendiente Están muy atentos Muy atentos al mantenimiento Presión de aceite No puede faltar Un indicador De presión De aceite Donde medio Te baje un poquito La presión Cuando ya está caliente El motor Cambio de aceite De una vez Hay que ser Hay que ser muy meticulosos Muy cuidadosos Espera que agarre temperatura Antes de correrlo Hazle esto Mira lo otro Siempre pendiente al no Estar monitoreando Pendiente a la mezcla Pendiente de todo Y Al que le gusta el Subaru Lo tolera Tiene sus maneras Pero hay que estar Muy pendiente Del motor Y para darles Una muestra De cómo armar Un motor De más de 500 caballos Que aguante perfectamente Y no haya problema Te recomiendo El video Del señor El maestro Mike Kojima Donde muestra El paso a paso Para ensamblar Un motor de Subaru Con estas especificaciones Pero señores Al final de todo esto De tantos años De Subaru Sacando el mismo motor La misma serie EJ Con ciertos cambios Ciertos Grapers Básicamente lo mismo Luego Subaru Intentó sacar Una nueva serie De motor El FA Muchos doloros De cabeza Más problemas De presión de aceite Trabaja una presión De aceite Absurdamente baja Y he visto Muchísimos Con golpes De piedra Sobre todo También El mismo F20 Es el que Usted Tiene un buen Voy a ver Usaron el GT86 Toyota GT86 Motor de Subaru Motor F20 Y los hacen turbo No aguantan Más de 300 caballos Hay que por allá leí un foro que le sacaron 350 con etanol Sí, con etanol y a ver cuántos pasos te aguanta No es un motor muy confiable la verdad Tendrías que forjarlo y hacerle cosas Y siempre siguen sufriendo de la misma presión de aceite Siempre siguen sufriendo de mucho knock Con todo y que Subaru desarrolló la advanced multiplier Para ayudarte a que el motor en la computadora te ajuste el knock Y avance dinámico y tanto igual se revientan Y bueno señores, cuando yo tuve mi Subaru Y los clientes de Subaru me recomiendan Yo les digo, mira ¿Quieres un Subaru que no te moleste? Ponle intake, dump pipe, escape, boost control Tuning, déjalo así Mantén unas libras conservadoras Disfruta tu carro y no lo modifiques más de ahí ¿Quieres modificarlo más de ahí? Que agarra bien duro el bolsillo hermano Y está consciente de que no va a ser nada barato Y igual donde medio falle algo Da-da, muerto Los que modifican Subaru lo saben Y bueno señores, déjame en los comentarios ¿Qué te parece lo que hemos hablado en este video sobre los Subaru? Si estoy errado, si no estoy errado ¿Qué opinas del motor Boxer de Subaru? ¿Tienes uno modificado? ¿Tienes amigos que han modificado uno? Coméntame sus experiencias Y nos vemos en un próximo episodio de Tuner Garage Nos vemos a la próxima Yo soy El Chamo Turing Buenas noches ¡Suscríbete al canal!